esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal luis ernesto franco tomó esta decisión a días de anunciar truene con marimar vega luego de que marimar vega y luis ernesto franco confirmaron a través de un comunicado que tras dos años de matrimonio decidieron seguir sus caminos por separado con el anuncio el actor pidió respeto y dejó claro que no habrá más declaraciones al respecto y luego de hacer oficial su nuevo estado sentimental el actor continúa con su vida refugiándose en la fe sin embargo sus vidas ya tomaron nuevos rumbos pues a marimar ya se le ve disfrutando al máximo su vida de soltera pero luis ernesto tomó una decisión diferente a la de ella resulta que el actor ahora se refugió en la religión pues lo bautizaron en mosaic de la ciudad de méxico una iglesia dirigida por el pastor erwin mcmanus con sede en los ángeles california en la cuenta oficial de facebook de esta iglesia compartieron imágenes donde aparece luis ernesto alrededor de los fieles de esta religión donde el actor está sumergido en una tina de madera en las fotos publicadas se ve al güero feliz después de su bautizo y en otra se le ve fundido en un abrazo con el pastor emerso no what me que es el predicador encargado de dar a conocer la misión y visión de esta iglesia cristiana en la ciudad de méxico suscríbete para más vídeos los